¿Cómo estás Adrián? Todo bien Gaby, ¿vos? Bien, bien, venimos a ver qué novedades tenés para el Día del Padre Y me agarraste, mirá, recién acabo de lanzar un combo de... Una caña telescópica de 4 metros Tres tramos de grafito Y los demás tramos son de fibra Como podés ver ¿Sí? Hermosa caña, ¿eh? Sí, es una cañita... No, ya tiene un par de años Una Redfish 40 De Surfish Ahora te la muestro bien Preciosa, ¿no? Una cosmética muy linda Sí, con pasahilo de óxido de aluminio Es una Redfish 40 Pasahilo de óxido de aluminio Sí Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramos ¿Sí? Y espectacular, liviana Ultra liviana para el peje Portarrila cremallera La cosmética es muy bonita Sí Una caña... Que se deja usar y no te cansa Tenerla en la mano Eso es fundamental Eso más un rincito Laguna 500 Freno trasero Estamos haciendo la promoción Para el Día del Padre Ahí está, hija mía, mirá Allá Un rincito Laguna 500 Mirá, espectacular Cinco rublemanes Muy bueno ¿Eh? Freno trasero Un espectáculo Para el peje Sí, acá va de entrar La gente de Inca Nos hizo llegar El rincito Cinco rublemanes ¿Cuánto puede valer un rincito? No sé Decime vos Yo te digo Acá seguro que va a estar barato Mirá El combo completo Así como lo ves Vale Mil cien pesos Ah, me estás jodiendo ¿Cómo te voy a joder? Te estoy diciendo Muy guay El combo completo 25 rublemanes Y sí La caña No te digo que vale eso Pero bueno Anda ahí Anda ahí Muy buena oferta La caña Y el ril Apúrense Porque de esto No hay mucho Sabemos que la importación Nos tiene un poco Medio mal Pero bueno Los que conseguimos Los tenemos O sea que Algo hay Y para el día del padre Me parece que es un combo especial Aquel que quiera quedar bien Con el papá Bueno, Adrián Es espectacular Como siempre Gracias, Che Nos vemos Gracias a vos 143 Listo Gracias ¿Qué tenés entre manos, Adrián? Mirá Algo espectacular ¿Te acordás de esta caña? Legendaria Una caña hermosa La gente de albatros La sigue importando todavía Una Sagitario Manguito de corcho Sí Super liviana Y de acción de punta Preciosa Pasahilo de óxido de aluminio También Para multifilamento No, esto es una caña Para aquellos que se quieren deleitar Con la caña Todo el día en la mano Mirá que linda Buena acción Es espectacular Sí ¿Cuánto tiene? ¿Cuatro metros? No, tiene más 4,50 4,50 Hermosa, Che 4,50 Ideal para el río de la plata Ideal para el río de la plata Para el río de la plata Para la laguna Ah, la laguna también Por todos lados Vos fijate lo que pesa Tomá, agarrá A ver No No pesa nada Muy linda ¿Viste lo que es? No cansa Esto no cansa Esto también lo tenemos en casa Edunor Y otras tantas cañas más Y sí, te puedo decir que tengo más de 100 modelos de caña de pejerrey para elegir Buenísimo Hoy por hoy seguimos teniendo las primeras marcas y las mejores cañas Buenísimo Algo para entendido Para el que le gusta la caña fina ¿Y el precio? El precio Te voy a decir el precio El precio no te lo voy a decir Pero te voy a decir que acá lo podés pagar en 3 cuotas sin interés Buenísimo 3 cuotas con tarjeta de crédito sin interés Ah, bueno Y tenés estacionamiento de gatito en New Parking 144 Para todo aquel que viene en vehículo que estamos en una zona céntrica y no se puede estacionar Tenés estacionamiento de gatito Sí, ahí dejé el auto Me tenés que firmar el comprobante ¡No!